5 Clifford captado y visto en la vida real Número 5 Una familia amante de los animales y en especial de los lindos y hermosos perros, aseguran que adoptaron a el mismísimo Clifford en la vida real, ya que por su enorme tamaño nadie lo quería tener como mascota y ellos noblemente decidieron hacerlo parte de su familia y desde ese momento el gigante perro rojo vive feliz su hermosa vida perruna Número 4 Una joven niñera estaba a cargo del cuidado de dos niños por un fin de semana, ella muy responsable ordenó a los niños que terminen con sus deberes escolares y justo cuando ya estaban culminando con sus tareas, suena el teléfono de la casa, era la vecina que le pidió de favor a la niñera que por un par de horas se quedara con su amado perrito La joven pensó que no había ningún problema con eso y aceptó, además los niños tendrían con quien divertirse, pero cuando llega la mascota se sorprende mucho pues no era un perrito como ella se imaginaba sino que se trataba de un enorme perro de gran tamaño y de color rojo, de nombre Clifford De todos modos, los niños y Clifford se divirtieron mucho jugando juntos, hasta que llegó la hora del baño, el perro terminó mojando a todos Hello? Really? Whoa! Hi Clifford! Kid? Clifford's here! Looky in the back! Down! Roll over! Okay, are you ready? Clifford? Okay! Back! Thanks Clifford! I'm going to go dry Looks like I'm going to be twice as clean today! Número 3 El youtuber del canal de nombre Plasmonix, navegando en el inmenso mundo del internet, encontró una página web muy extraña y misteriosa, que estaba vendiendo una supuesta pócima mágica, que al beberla te convierte en el enorme peludo de color rojo, el amado Clifford. Así que el joven más curioso que un gato, compró la pócima secreta, y apenas llegó su entrega se lo bebió todo todito, y no pasó mucho tiempo para que comenzara a experimentar cambios muy raros en su cuerpo y en su comportamiento, asustando a su hermano quien estaba con él en ese momento. Luego de unos minutos suizo completa su transformación, y ahora nuestro amigo lleva una vida perruna. Just found the frickin' Clifford Potion, I found it right in the description, it's all paper, so I found it just $39, guys, look at this red potion tick, it's like the glowing red color, look, they even provided a picture of apparently, like, this is like an example of Clifford, I think this is Emily, I think this is from the movie or something, we can post it, I don't know one way to find out, you know what I mean, so let's go first. Yo! We actually got it! We frickin' ran? We actually got the Clifford Potion right in here, guys, guys, it looks so frickin' ran, guys. It's like, such a cool red color, I'm not sure you guys can see it, it's like... I actually got it! Bro, I don't know what it is! Alright, here we go, I'll throw out, I just drink half of it, right? Yeah, yeah, that's half of it. It's like a full thing, it's pretty snack, you don't drink it. Oh, I'm fine, I just woke up. Bro, what's it? You're gonna make that? You're gonna make that right now. Make this? Oh, I can make this right now. Why do you have this? Oh, really? What are you doing here? What the hell? Oh, I'm here in the way. What the heck? Oh, I'm here in the way. 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 Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Sincerely, Bro, yeah. He's a little bit different. The big red dog. But he's eating raspberries right now. I don't know what he's so cool in this way. I'm just gonna be busy. I don't know what he's doing. He's sitting watching him. I don't know what he's doing. He's watching him. He's finished all the game. I don't know what he's doing. I don't know what he's doing. Haciendo caso omiso a la advertencia. Pero luego de unos minutos, comienzan a suceder fuertes temblores dentro de su casa. Y como todo un adulto independiente y responsable, salió de su casa hacia su patio muy tranquilo y calmado. Es en ese momento que se encuentra cara a cara al enorme perro rojo, nuestro amado y querido Clifford. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! Número 1. El siguiente video ocurrió dentro de una biblioteca pública en el país de Estados Unidos en el año 2018. Un estudiante se encontraba estudiando en aquel lugar cuando de la nada ingresan por la puerta un enorme perro de color rojo junto a sus dos pequeños cachorros. El joven muy sorprendido sacó su teléfono celular y comenzó a grabar la situación tan extraña. Al subir el video a las redes sociales la captación se viralizó rápidamente y muchas personas que lo vieron afirmaron que se trataría del mismísimo Clifford en la vida real por su enorme tamaño ya que no hay ningún perro en el mundo que tenga esa gran altura. Dime tú qué crees. Si te gustó el video no olvides dejar tu pedazote de like y si eres nuevo por aquí suscríbete. En este video no se lastimó a ningún animal. Atentamente Bartolito nos vemos en la próxima. Ahora estarás viendo algunos vídeos que te recomiendo ver. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!